Hola, hola, ¿qué tal amigos del Salvador Fan Club? Yo soy Brian Doño y hoy hablamos del 3-0 de la Argentina contra la Selecta. Así que sin más, comenzamos. El 3-0 de la Argentina contra la Selecta La línea es la línea de 3-5, fue un 5-3-2, que creo que eso es a lo que le va a apostar en el resto de la eliminatoria. A ver, hay poco que destacar, siendo sinceros, porque fue un rival que dominó demasiado y era lógico. Es la selección campeona del mundo, jugadores de máximo nivel y oportunidad para atacar hubo mínima escasa. De hecho, solo hay una de Jairo Enríquez que el Cuti Romero desvió para el tiro de esquina y evitó el gol salvadoreño. Ahora, hablando del Cuti Romero, fue él quien abrió el marcador para el Luis Celeste en un tiro de esquina que fue muy mal defendido por la selección nacional. Lo dejan solo al jugador del tonel Hotspur al minuto 16 y eso abrió la cuenta. Argentina dominó, empezó a llegar a marco. El Salvador, por lo menos, mantuvo orden. Eso sí hay que destacarlo. Fue una selección ordenada. No perdió las papeletas, pero sí se le notaba que iba dos o tres marchas abajo de lo que lo hacían los jugadores argentinos. Ahora, otro punto que quiero destacar también es la actuación de Mario González, quien, a pesar de los tres goles, jugó un muy buen partido. Le contabilicé alrededor de 10 a 12 atajadas. O sea, fue, obviamente, Argentina iba a llegar y llegó en ese volumen que todos esperábamos, pero Mario González logró contener bien el disparo. Al 42, Enzo Fernández anotaba el 2 por 0, así terminó la primera parte. Luego, en la segunda, fue más de lo mismo, un monólogo de los dirigidos por Scaloni. Y al 52, Giovanni Lo Celso ponía el 3 por 0 final, que, pues, a El Salvador, El Salvador le deja una sensación de que tiene orden, pero que le hace falta fútbol, que le hace falta rendimientos a varios jugadores. Hay jugadores que no pueden volver a ponerse la camiseta de la selección por tema de rendimiento. No sé cuántas veces lo he dicho, pero yo a Darwin Seren no lo llevo más a selección nacional. O sea, se pone a dar pasos de 30 a 50 metros cuando no tiene la capacidad para hacerlo. Quizás lo hacía hace 5 o 6 años, pero hoy ya no. Ya tiene 33 años, ya tiene una edad, pues, que es de bastante recorrido en el mundo del fútbol. Y hay otros jugadores más que yo, en lo personal, ya no los llamaría. Se llega a una racha de 21 partidos sin poder ganar. El próximo partido de la selección es el 26 de este mes contra la selección hondureña. Y, a ver, Honduras tiene que jugar el playoff contra Costa Rica para poder entrar a la Copa América. Yo creo que dependerá mucho de cómo llegue Honduras y salga, si sale fortalecido o no de ese partido contra Costa Rica. Cabe aclarar que todos los titulares de la selección hondureña fueron cayendo uno a uno lesionados. Es increíble lo que le pasó a la H. Y, de hecho, varios de los jugadores de su convocatoria salen de la primera división hondureña porque los titulares, los que están en Europa, en Estados Unidos y tal, se lesionaron. También complementan a algunos jugadores hondureños en la liga costarricense, que son algunos y en cantidades importantes. Entonces, no sé si antoja para que El Salvador pueda romper esa racha, pero recordemos que Honduras nos ha ganado históricamente. Y en son de broma podemos decir que, o no tan de broma, podemos decir que son nuestros padres futbolísticos. Y le podemos decir, papá, algo que no me genera comodidad. Es decir, no me gusta hacerlo, pero las estadísticas hablan por sí solas. Entonces, también que El Salvador viene de un empate amargo contra la selección de Buenaire, un partido en el que, así como el partido contra Argentina, teníamos presupuestada una derrota contra Buenaire, teníamos presupuestada un gane que no pasó. Y que eso es, el partido con Buenaire fue el más dañino de todos. Como soy con la Argentina, iba a ser muy difícil hacer un análisis más que de las formas. Se defendió bien a ratos y por ratos se perdían las marcas sin perder el orden. Porque eso sí, el 5-3-2 fue claro. Y también varios jugadores de Argentina tienen dos o tres marchas más de fútbol y de velocidad. Y están mejor preparados. Entonces, eso iba a ser lógico. Y va a ser lógico. Contra Honduras, quiero ver qué puede ofrecer la selección. Y Honduras nos puede dar un aproximado un poco más fácil. No más fácil, sino más dirigible y más entendible de dónde estamos parados. Porque recordemos que la eliminatoria mundialista empieza en junio de este año para la selección nacional. Con un partido en casa y con otro de visita. Para mí, lo más destacado de El Salvador fue Mario González. Y me cuesta encontrar otro. En el caso de Mario, quiero apuntar que Mario, creo que si no sale en este mercado de verano, en este mercado de junio del país, creo que ya no lo hará. Ya no lo hará por una cuestión de edad. Aunque los porteros pueden terminar sus carreras fácilmente rondando los 40 años. Pero sí es importante que Mario salga del país. Y me informan que el contrato con Alianza es para un año. Y de ese año le quedan alrededor de tres meses. Entonces, no sé si va a renovar. Pero si sale del país, sería una muy buena oportunidad para un portero que ha demostrado con bastantes buenas actuaciones entre grandes equipos y entre equipos más similares que él es el titular de la selección nacional. Pueden dejarnos en los comentarios qué les pareció el partido contra Argentina. ¿Qué jugador les gustó más dentro de él? Desastre complicado que es la selección nacional. ¿Y qué esperan contra el partido? ¿Qué esperan del partido contra Honduras? Yo me despido. Será hasta la próxima.